¿Dónde está Luis Gabriel Rey? ¿Dónde está Jiménez? ¿Dónde está Zambuesa? Los goles, por lo menos en este partido, ya lo vieron ustedes, Molina, Volante de recuperación y Mosquera. Se lo ha platicado, se lo preguntamos a Miguel Herrera, ¿recuerdas? Sí, y él dijo, tenemos que hacer algo porque sí es preocupante, mis delanteros no están anotando. Entonces, eso es una situación que puede ser grave para la final si enfrentan a cualquiera de los otros dos equipos que tienen delanteros peligrosísimos. Y me distraba un poquito más de esos temas de extracancho. Pues, como yo lo dije al principio del programa, yo prefiero decir que no existe, Y que siempre he creído Y digo, ha habido muestras Acuérdense cuando el Necaxa le gana un campeonato a la América El América hace que descienda el Necaxa No, el América le ganó al Necaxa El América le ganó al Necaxa O sea, ese tipo de situaciones También podrían ser catalogadas como algo extraño Y yo simplemente no quiero ni pensarlo A mí, simplemente fútbol Y si gana América el campeonato merecido se lo tiene Y si gana León y si gana el otro Yo no quiero pensar que si hay malos arbitrajes Más bien, mire, no quiero yo irme sobre los árbitros Pero sí sobre los arbitrajes Que son malos momentos que viven los árbitros en un partido Digo, a final de cuentas son seres humanos Y por eso yo insisto que ojalá que llegara la tecnología al fútbol Oye, y ya hablando del equipo de las Águilas del América Un año redondo, eh O sea, el título en el torneo anterior Ahorita otra vez ya está en la gran final No, pero además la llegada de Miguel Herrera le ha traído muy buenas cosas Lo que hace Ricardo Pelaez, Paco O sea, desde Ricardo Pelaez Está lleno el conocimiento del jugador para saber quién sí y quién no Bueno, si me apuras un poquito John de Luisa es el que trae a Ricardo Pelaez Ricardo Pelaez trae el alpiojo Todo es una cadenita De buen trabajo De acciones y de buen trabajo y de decisiones Y Miguel Herrera trae jugadores Que le vienen perfectamente a su funcionamiento Y además cuántas veces habíamos visto este América Con este mismo funcionamiento Con este mismo planteamiento Y no salían las cosas Y con Miguel Herrera sí Así es de que Fueron el cambio obligado que tuvo el equipo de América La salida del topo Valenzuela por la lesión Y entró Adrián Aldrete Que cumplió la función del topo Valenzuela Que fue el único cambio que presentó en un principio La escuadra de Miguel Herrera Le funciona otra vez Mal que bien Y como usted quiera juzgarlo Ya está el equipo de las águilas Instalada en la final Y la verdad Reconocer porque a final de cuentas Se practica un buen fútbol efectivo Que le da los resultados necesarios Así es América en la final En espera del segundo finalista